2 kilos arriba, eh, 2 kilos arriba, ¿sí? Vamos arriba, ¡valiante! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Vamos arriba, vamos arriba. Vamos a echarle cada caballero. 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 Oh! deh, deh, deh. y y la intención minera y y esa es la cuñita, esa es vamos a otra huerta corno vamos a dejar el depo que está para allá una pesetita maravilla bueno, pararse el fondo y el trabajo lo levo de los picos suelo y pendiente al izquierdo de la calle bien bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!